¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. ¡Ah, caray! Pues Broso sigue buscando ese fenómeno social y político que pregonó para el 2 de junio porque cuando veía a Xochitl Galvez en la campaña, cuando la entrevistaba a Broso, le sangraban las manos de tanto aplaudirle a Xochitl y le decía, eres todo un fenómeno, vas muy bien, eres la candidata ideal, eres la candidata que habría soñado el propio Andrés Manuel López Obrador, por tu trayectoria, bla, bla, bla. Así que la historia pone a cada quien en su lugar ahora Broso anda muy molesto, pero hay que decir, mención honorífica a Broso como matraquero de Xochitl Galvez no puede decir que no la ayudó, que no la apoyó, que no estuvo pidiendo el voto en su favor así que por algo Broso quería que ganara Xochitl Galvez y mejor que nos explique cómo está el tema de latinos y qué tanto dinero tiene Roberto Madrazo y qué ha pasado con esto que ya no es ningún secreto a voces están corriendo a personas en latinos, les están también quitando prestaciones, hay crisis en ese medio y ya no es ningún secreto. ¡Gracias!